Místico, lleno de sabor. Tequisquiapan es mi casa. Aquí está mi trabajo y mi vida. Con mis manos le rindo un pequeño homenaje. Cuido cada detalle. Soy paciente con cada uno de mis movimientos. Porque el arte es vida. Y la vida es para disfrutarla al máximo. En Tequisquiapan hay magia por todas partes. Aquí es territorio gallo. Aquí estamos siempre con nuestro equipo. Soy Humberto Cruz. Soy de Tequisquiapan. Y estoy de pie con Querétaro. Y estoy de pie con mucha energía. Y estoy de pie con Querétaro. Y estoy de pie con Querétaro. Gracias por ver el video